Revisar cosas que no tienen facultades. ¿Me puede dar usted su nombre oficial porque no tiene placa pegada? Digan ahí en el... Tiene el velcro y no tiene la placa pegada. Tiene seguridad regional y aquí en el... No son placas pegadas. Ahí debía tener su placa con el nombre para que cualquier ciudadano pueda identificarlo. Nada más son las patrullas, la 18-8-85 y 19-468 de la Policía Federal. Pero el oficial no puede ver su nombre, no lo tiene a la vista. Eso sí está en la norma oficial. Es R. Espinosa A. Ya se descubrió el suéter que no me permitía ver el radical policía. Bueno, soy ser humano, también siento frío y todo. Pero aquí está mi gafeta. ¿Por qué no se lo pone afuera para que los gente puedan ver? No digo en el suéter. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Artículo 42 El documento de identificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente. Gracias por ver el video. Bueno, ¿saben la ventana, no? Aquí tenemos este sujeto, que no quiere que lo grabemos. Es un Audi placa 760 TLY. Está totalmente sobre la banqueta. Se encalzaron las águilas. Ya le pedí que se moviera. Se tapaba así. Ya le da pena con el periscope. Y ahora sí se va. Ahí lo tienen. A ver. Vamos a ver. ¡Baja la ventana! Ahí va. Ya se va. Esto funciona mejor que los agentes de tránsito de la Ciudad de México, que no sirven. Es un Audi 760 TLY. Ya le habíamos pedido que se bajara a la banqueta. Y le doy la madre, ¿no? Como buen chilangazo. Ocupando el espacio espatonal. Le pedí atentamente. Le expliqué. Bajó la ventana y no se mueve, ¿no? Ya se va y tristemente pues funciona peor. Funciona mucho mejor el periscope que la policía en la Ciudad de México, ¿no? La policía no termina por jalar. Acá hay otro. Es 148 YTM. Vamos a decirle a la señora. Sí. ¿Cómo estás, señora? Oye, ¿ya vio que están sobre la banqueta? ¿Estacionados? Sí. Se bajó y también yerno mal hecho. Muy mal hecho. Regaña a su yerno. Muy mal hecho. Porque por aquí circulamos todos los peatones. Gente mayor, gente con carriola. Y nos obligan a estar sobre la calle, ¿no? Regaña a su yerno. Gracias, señora. Buenas tardes. Bueno, ella por lo menos sí reconoce que su yerno la cajeteó. Pero bueno, esa es la tragedia de la Ciudad de México. Que sabemos que estamos mal y nos vale madre, ¿no? Hasta que atropellan un pariente y entonces sí, la gente se pone a chillar. Bueno, pues hay que agarrar el teléfono y hay que estar todos atentos con los gandallas. Y es esta labor de tránsito. Cuando la policía no funciona, los ciudadanos tenemos ahí algo que aportar. Y si el señor Jesús Horta, que es el jefe de la policía, nada más no jala, pues vamos dándole a los ciudadanos para empezar a corretear gandallas. Bien, la Ciudad de México es tu casa y nos quedes copiados más tarde. ¿Qué onda? Es la patria de la Policía Federal, 18-8-85. Por favor. Así es, ¿cuál es el motivo? Que me detienen. Revisión nada más. Revisión, ¿por qué? Para prevención del delito, señor, nada más. ¿Prevención del delito? Sí, señor. Para detectar carga, vehículos. ¿Qué transporta? Leche. Leche. ¿Qué abre, señor? Está abierto, es una pick-up. Está abierto. Ah, está abierto. ¿Tiene una orden para revisar mi leche? No tengo orden, señor. Tengo facultades. Así es. El artículo 21 constitucional, ¿qué dice el artículo 21? El artículo 21. El artículo 21. El artículo 21, ¿qué dice el artículo 21? ¿Estoy siendo investigado y persiguido? Estamos revisando nada más. Ah. Para poder usted revisarme, necesita usted una orden escrita. No, señor. Sí, oficial. El artículo 16 constitucional dice eso. No, es así, señor. Ah, bueno. Pero bueno, está usted en todo su derecho. Así es. Lo que a su derecho convenga, lo que a sus intereses convenga. ¿Quiere probar mi leche, señor Borrego? No, no, no. Por supuesto que no. Es una entrevista únicamente. ¿Una entrevista? Sí, señor. ¿Me puede usted decir en qué artículo le faculta usted la ley de entrevistar a la gente? Mire, ya le comenté que dentro de mis funciones, según el artículo constitucional, según el artículo 8 de la ley de la Policía Federal, está el poder realizar revisiones aleatorias a todos los vehículos, verificar números de serie, verificar números de placa, ¿vale? Ese es el motivo nada más por el que se le indica que se detenga. Voy a verificar ese número de serie. ¿Quiere que le abra el coche oficial? No, no necesito que me abran. Gracias. Bueno, la policía no puede detenerlos como lo está haciendo este oficial de forma arbitraria. Esto es en la caseta de palmillas. Llevo una leche a una quesería para fabricarla. Y de forma arbitraria la policía detiene gente y bajo un argumento constitucional ponen a revisar cosas que no tienen facultades. ¿Me puede dar usted su nombre oficial porque no tiene placa pegada? Si se fijan ahí en el... Sí, se la traigo. Tiene el velcro y no tiene la placa pegada. Dice Seguridad Regional y aquí en el... No son placas pegadas. Ahí debía de tener su placa con el nombre para que cualquier ciudadano pueda identificarlo. Nada más son las patrullas, la 18-8-85 y 19-468 de la Policía Federal. Pero el oficial no puede ver su nombre, no lo tiene a la vista. Eso sí está en la norma oficial. Es R. Espinosa A. Ya se descubrió el suéter que no me permitía ver y criticar al policía. Bueno, soy ser humano, también siento frío y todo. Pero aquí está mi gafé. ¿Por qué no se lo pone afuera para que los gafés puedan ver? Aquí está mi gafé. No digo en el suéter. Eso es toda la molestia, señor. Bueno. Se va a dar una revisión. Vale. Pásele, que le va a estar muy bien. Gracias, oficial. Pues esto no lo pueden hacer los oficiales. Todavía sigue atrás en el coche. Atrás traigo 100 litros de leche de oveja que iba a procesar para hacer quesos de borrego. Y bueno, pues la policía. Estos son la semilla de la Guardia Nacional. Ellos son los que van a constituir la Guardia Nacional. Esa policía federal totalmente corrompida. Junto con policías, militares y marinos militares. Ya sea la oficial. Y pues como ustedes pueden ver, cuando uno conoce sus derechos y lo que la ley le pone como límites a los oficiales. Pues estos se limitan a... Se tienen que limitar a hacer su trabajo. Enseñarse, identificarse y pues que no ocurra lo que pasa por ese señor. Bueno, seguimos adelante. Nos periscopiamos más tarde. Enfrente de la caseta de palmillas de vuelta. Un automóvil con placas particulares 565YAC. Y códigos de policía. Y la policía no ve nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!